Hola que tal, como estan? Bienvenidos a otro video y ahora toca Super Last Day on Earth Ya no lo habíamos jugado desde hace miles de millones de años No se porque me estaba haciendo bling bling ahí, yo supongo que por el hecho de que habrá alguna oferta nueva No wey, no hay ninguna oferta nueva wey Pero bueno, este, si, ah es que, ok, 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 no de hecho no No, de hecho no, se me hace raro que hubiera, que hubiera visto, bueno que estuviera haciendo, que estuviera propadeando, vale Ok wey, porque muchos, muchos lo han pedido, este, vaya no han pedido que suba Last Day on Earth wey Sino que muchos han preguntado, mejor dicho si wey, pendejo, pendejo yo wey Muchos han preguntado que pedo con Last Day on Earth y porque se compara o porque lo comparo con Kefir wey Y hoy quiero, para los que hemos jugado Last Day on Earth, si no desde el inicio, por lo menos desde, desde hace, desde hace tiempo Este, mira le vamos a dar en gana talones, le vamos a dar en obtener piedras, vale Esto es muy importante, hacer estos tasks, estas tareas diarias, es muy importante para los tickets que vemos arriba Si ven, hay tres tipos de tickets Los tickets más, eh, más raros son los tickets azules, pero ahorita los tickets blancos que son los desde arriba son los que más andan escaseando, vale Aquí nosotros tenemos como nuestro distrito, por así decirlo, aquí no es, no es el distrito, aquí es nuestro nivel de negocio, nuestro nivel de comercio, nuestra tienda, nuestro tent Y de este lado nosotros ponemos a la venta cosas, ok Aquí yo ya pongo a la venta esto, voy a poner a la venta esto, ustedes le pueden poner precio A mi, a mi la verdad es que me encantaría wey que Kefir me tira esto en este, que me tira esto en, que me tira esto en, 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 en Last Day on Earth Digo, en, 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 este, en Frostborn, porque bueno, es una forma de comercio Aquí nosotros tenemos para, para guardar este, wey, es que, si wey, es al revés Aquí vamos a comprar esto, este, lo tenemos que comprar a huevo porque es la forma, es como donde vamos a almacenar las cosas, vale Así que, este, igual hay ropa, hay, hay muchos, hay muchas cosas, vale, hay muchas, muchas cosas El PVP, el, o sea, esta, esta zona del sector 7 es la zona multijugador, wey, vale, es la zona multijugador Y el PVP, por ejemplo, el PVP empieza en 6 minutos, pero, este, yo necesito 200, no, mi, mi potencia es de 12 Y para poder entrar necesito 20, wey, como se juega el PVP en Last Day on Earth y porque es tan, este, porque es tan, como decirlo, wey Ah, sí, porque, porque, porque muchos lo odian el PVP, mira, me voy a equipar con riesgo a perderlo, wey Que es lo más seguro que pierda esa madre Y vamos a ver acá, wey, ya, mi potencia es de 60 Vale, wey, con esto ya estamos, con esto ya estamos al, al puro pedo, wey De este lado tenemos lo que son las mesas de trabajo, ok, de este lado tenemos las mesas de trabajo Este, aquí no, aquí no es como en Last Day on Earth de que tú puedes ir poniendo las cosas Si no, las tienes que, eh, tienes que llevar las cosas de aquí para allá, es eso Le falta implementarle, como ven, aquí ya nos dieron 2 talones por 5, son 1000 talones de los blancos, ok Y entonces, este, me voy a esperar al PVP, voy a esperar al PVP, vamos a explicar un poquito el PVP, wey El PVP de que va, wey, en el PVP nosotros vamos a ganar esas medallitas que están acá arriba, vale Este, nosotros vamos a ir ganando estas medallitas, los 2 tags 2 tag, 2 tag, es como las medallas de los soldados, aquí se llaman chapas, igual que en Call of Duty Este, y necesito, necesitamos darle las chapas para que vayamos consiguiendo estos rewards, ok Y posteriormente, cada, cada cierto número de chapas, vamos a, vamos a obtener este, como se llama, este cofre El cual vamos a ir, vamos a poder ir abriéndolo y listo, vale También otra cosa, antes de irme a PVP, la neta es que me estoy arriesgando al llevarme un arma de fuego, wey Porque aquí las armas de fuego son mucho, 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 mucho más difíciles de conseguir que en Frostborn cualquier arma, digamos azul morada, wey Es mucho más complicado, créanme, wey, cuando les digo que es mucho, mucho más complicado que este, que en, que en, que en Frostborn, wey Muchísimo más complicado, wey, de hecho, eh, la, la, la forma, digamos, más sencilla de conseguirles comprando crates, es comprando cajas, wey Y eso, si pueden, si ven, están hasta acá abajo, que quiere decir eso, wey, de que no te garantiza ni una sola de estas armas Y obviamente las armas que te dan, wey, pues están de la chingada Lo que hacen es meter, entre comillas, ofertas diarias Y obviamente las, las armas de fuego, wey, pues son las que están más caras La HK es el arma que está rotísima, bueno, antes estaba más rota, wey, ahorita está rota, pero ya no está tan rota Y estos son, digamos, como las cosas que necesitaríamos para comprar para nuestro distrito Para este, para nuestro negocio, para irlo subiendo, ok Esta es la única forma de PVP-ar en el juego La única forma real de PVP-ar en el juego Porque si nosotros hacemos raideo a otra base, en la otra cuenta, en la otra base Son bots, wey, son copias de, por ejemplo, cada, cada cierto tiempo suben copias de bases Y eso es lo que radiamos, vale O sea, y después llega, si tienes paredes nivel 3, wey Va a llegar un bot O sea, en automático Un bot te va a abrir como ciertas paredes y te va a robar cosas Y después le puedes seguir los pasos Este, como saben, le puedes seguir los pasos Y, y puedes tratar de recuperar lo que te robaron Si tienes paredes nivel 4, que son las irrompibles ahorita hasta el momento No hay ningún problema, vale De este lado tenemos Para cambiar, de este lado ahorita les enseño De este lado tenemos para cambiarnos a nuestro hogar, wey Realmente esto del hogar, wey, es una turbo mega mamada, wey Porque vean, por ejemplo, estoy entrando a mi casa Estoy entrando a mi casa Quiero que vean, wey Para, por, para los que digan, wey Que, eh, que Frostborn es pay to win Vean todo esto que tengo, wey Esto lo compré, vale Bueno, esto, wey Esto que están viendo es mi casa Esto que están viendo es mi casa Y solamente lo puedo subir de nivel con dinero real Con dinero real, wey, del juego, vale Esta mamada, wey, me costó como 1500 pesos Lo que acaban de, así Eso que, eso que vieron, más o menos Que fue cuando salió la superactualización de esta mamada, wey Fue como, no me chingues las pelotas, wey Y espero no perder el arma Solamente enseñarles el, el Enseñarles el multijugado rápido, wey Porque esta arma, como pueden ver Esto que tiene aquí, esto Este, creo, creo, eh Creo que, eh, es un arma con habilidad Creo Ahorita en combate la veríamos bien Pero me parece que si sale así en blanquito Y no sale como en gris Me parece que si es un arma de, eh Que tiene, este Que tiene habilidad, vale Entonces es muchísimo más rara, wey Entonces, este Pero bueno, vamos a ver Y el PvP me parece que es cada dos horas No, no recuerdo muy bien Pero me parece que es cada dos horas Yo no sé cuántas chapas llevo, wey Pero realmente Cuando fue el PvP, wey Fue como, wey No Hay forma de hacer team También hay forma de hacer team, wey Es una chingadera Entonces, por eso Por eso es cuando Cuando yo les digo De, wey, no quieres No quieres hacer PvP Vete a jugar Last of the Year, wey Porque realmente En Last of the Year, tu nivel de negocio Tu nivel de 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 tu casa O sea, si puedes hacerlo Siendo Free to player, wey Pero Te vas a tardar años, wey Pero así se puede, wey Ahorita, wey Subir el nivel de negocio Está súper barato, wey Después de la última actualización Que le hicieron al sector cita Ahorita, ahorita, wey Es súper barato, wey Pero regalado subir El negocio Es como Como si redujeran Todo, wey Para lo del distrito Entonces vamos a ver Tiempo al combate No sé por qué Termina tu potencia 60 Ah, wey Necesito 120 Qué pendejo, wey No me había dado cuenta Que necesito 120 de Ok, wey ¿Cuánto tengo ya, wey? A ver Ya entro No, wey 108 No me chingues No me chingues Neta, no me chingues Neta, no me chingues Qué puta madre Entraría Entraría en chinga Con Mira, con esto Entraría en putiza, wey Pero Bueno Bueno, la neta Mira, lo voy a hacer, wey Nada más ¿No? Es el traje Hazmat Es el más caro En dinero real, wey Es carísimo, wey De hecho, creo que Ni siquiera está en la venta, wey Y ahorita Lo que pasa es de que Vean, por ejemplo ¿Cuánto se está tardando? O sea, tú entras a cualquier zona Y prácticamente O sea, en Frostborn Y te encuentras a alguien, wey Luego, luego O por ejemplo Ayer, wey Cuando fui al tesoro del druida O por ejemplo Cuando fui al tesoro De los gigantes O cuando vamos Siempre te encuentras a alguien Aquí no, wey ¿Por qué, wey? Porque realmente El pvp En Last Day UnEarth El pvp Es un asco, wey Está Bien culero Y ya va Actualización tras actualización Que nos prometen Que lo van a cambiar Y no, wey Al final Siguen metiendo cosas Para la Para la principal Y por ejemplo Ahorita, wey Vean, por ejemplo Estos que ven, wey Son malos de Son malos de aquí, wey Y luego Si ven, por ejemplo Si ven La salud, wey Aquí no se regenera No se regenera En instantáneo, wey Me voy, wey Me voy Wey, no mames Me voy Me tenía que ir más para allá, wey ¿Por qué, wey? Porque ya hice ruido, wey Ya hice ruido Entonces La neta es que No quiero perder las cosas La neta es que Un día Cuando regresen las ofertas Voy a hacer de un chingo De tickets, wey Y voy a comprar Todos los Los dog tags Los voy a comprar Este ¿Cómo se llaman? Los voy a comprar Pues así como 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 vieron Wey Sigo estando con lo de Last Day Digo con lo de Frostburn, wey Por ejemplo Aquí le doy un tag, wey No avance ni madre Aquí este Y por ejemplo Aquí, wey Todo se maneja Mediante la energía, wey Aquí se maneja Todo Mediante la energía Déjenme ver dónde está La energía, wey ¿Por qué no la veo? Creo que tengo que salir Pero bueno Si ustedes ven Ahí tengo 180 de 200 de energía, wey Me Me quitaron 20 Cada Cada vez que voy a zona Te quitan energía, wey Es cosa que Cuando yo empecé a jugar Frostburn, wey Fue como Wey No mames Es energía gratis, wey Ahorita van a ver A lo que me refiero, wey Al día tenemos 200 de energía Que se van regenerando Si vamos a las zonas Más peligrosas Por ejemplo A las zonas rojas, wey A las zonas Que están más alejadas, wey Nos cobran más energía, wey ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que esto está para la aldea Normal y para O sea, para la principal Y para esta Para la PVP O sea, está para las dos ¿Vale? Y hay un cofre Que realmente el pinche cofre Es una caca, wey Yo lo único que espero Es que no me maten Vamos a ver No, nada más me dieron tickets Aquí es donde se esconden A huevos, había Hijos de su puta madre, wey La cuestión es ¿Cómo ese wey? ¿Cómo ese wey? ¿Cómo ese wey? No lo están siguiendo, wey Wey, no mames Morí, wey Morí y acabo de perder, wey Arma de fuego Y acabo de perder Un hazmat, wey Así de pendejo, wey Así, wey Así, wey ¿Por qué, wey? Porque no tenemos La regeneración La Van a decir, wey ¿Por qué no usaste la venda? La venda Tienes que esperar Hasta que la utilices, wey ¿Vale? Este Vaya, wey Que este video me Este video me ha costado Me ha costado mucho Este video, wey Créanme Estas son las zonas Que les digo, wey ¿Vale? Estas son las zonas Las que Las que les digo Que son las zonas Estas Estas tres zonas La encrucijada Esta y esta, wey Son las zonas más perras Del pinche juego, wey ¿Por qué, wey? Porque en estas dos Hay jefe En estas dos hay jefe Es donde obviamente Hay más loot Pero es donde Eh, donde están Este Los jefes, wey ¿Vale? Y la encrucijada Es donde vas a conseguir Las usb Que también son muy Muy cachonas, wey Pero Si necesitarías, wey Ir en familia O sea, sí o sí Necesitarías ir en familia ¿Vale? Entonces, bueno Pues ahí ya perdimos Wey, perdimos un chingo De cosas bien valiosas, wey La neta es que Wey, o sea Voy a tener que comprar Cajas, wey Cuando estén en oferta, wey ¿Por qué? Acabamos de perder Cosas muy valiosas Tengo, tengo Tengo Lo bueno es que Tengo Tengo Eh, raciones Y tengo Este ¿Cómo se llama? Y tengo Monedas, wey Pero bueno Entonces Eh, lo que Lo que Lo que los 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 jugadores De Last of the Year Si nos preguntaban Será Wey, ¿por qué lo tienen gratis? Los de Frost La primera vez que lo jugué Vean, por ejemplo Aquí me dice que son 15 de energía Puedo Puedo elegir caminar, wey Sin pedos, wey Entonces Ahí me va a tardar, wey 12 minutos En llegar, wey O sea En 12 minutos Puedo empezar A farmear, ¿ok? En 12 minutos Puedo empezar a farmear Si yo le doy al 15 Pueden ver que arriba Tengo 146 De 200 Cuando yo llegue A cero Yo ya no puedo jugar, wey Yo ya no me puedo mover A menos de que compre Energía Con monedas Las monedas Son las mismas De ¿Cómo se llama? Son las mismas De De este ¿Cómo se llama? Aquí tenemos Las vallas Tenemos ¿Ven? O sea, es prácticamente Lo mismo, wey Este Tenemos las vallas Digo, tenemos Este Las monedas Sirven para comprar energía También está eso En Grim Soul ¿Vale? Aquí son ¿Cuántas? 12, wey 12 piedras Igual se pueden Y por ejemplo Las recetas, wey O sea, en este caso Las recetas serían Este ¿Cómo se llama? Las recetas serían Las Este Yo soy Don Vallas, wey En Frostborn Antes también era Don Valla, wey Hasta que Hasta que vi que No mames No No servía No servía ser Don Vallas En la En la madre Esta, wey Pero bueno Todas estas recetas, wey Las van a desbloquear Con el Distrito O con el negocio ¿Vale? Este Las van a Las van a ir desbloqueando Con Con el Con el Este ¿Cómo se llama? Con el nivel de negocio También aquí tenemos El sigilo Este Tenemos ahí La lanza Y todo el pedo ¿No? O sea, prácticamente Como les Como les dije Es la base De 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 la base Todos sus juegos, wey Están construidos Bajo la misma base, wey Todos El 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 Aquí la La cuestión es, wey Por ejemplo ¿Cuál es mejor O cuál es peor? Pero la neta es que Hay para todos los pinches gustos, wey O sea, realmente Hay para todos los pinches gustos Este A mí A mí en lo personal, wey A mí en lo personal Me gusta más Last Day on Earth A mí Este Aunque Aunque Hay que ser honestos Obviamente Le están dando preferencia A este Como saben Le están dando preferencia A A Frost Y a Grim Soul Que Ahorita pues son los juegos Que la están rompiendo En cuanto a En cuanto a Kefir, wey ¿Vale? O sea, es obvio, wey Es obvio que Este Por un lado Tienes a Fortnite Y por otro lado Tienes otra cosa, wey A cuál crees que le van a dar Más cosas Pues obviamente Al que Al que está pegando más, ¿no? Y eso Entre comillas, wey Porque ya vimos Las actualizaciones De 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 Frost Y la neta es que O sea, te encargo Hagan de cuenta Que lo que ahorita Acabo de perder, wey Acabo de perder Un set morado Y una ira, wey Casi Bueno, un set morado Sí Y un Acabo de perder Un set morado Y ¿Qué más? A ver, un set morado Un set morado Y un Y un báculo De Y un Y una parca Eso es lo que acabo de perder Ahorita, wey Así Así, wey O sea, para que se den Para que se den un Una cuenta, wey De lo que De lo que acabo de perder Y vean O sea, ni siquiera Se estaquean bien, wey ¿No? Entonces, o sea Y Y Por ejemplo Le podemos dar así, wey Y ese es el problema De lo que estábamos diciendo Bueno, de lo que De lo que nos quejamos muchos Es que antes Antes estaba bien, wey Y esto Esto, wey Se les ocurrió ponerlo En la principal, wey En la principal O sea, ahorita Si te metes al modo protocolo De laboratorio, wey O sea, si hubiera seguido esto, wey Sería imposible Hacer el modo protocolo, wey A menos de que hubieran Inventado las inyecciones Que también están aquí, wey Que son como esteroides Que te levantan de una Pero si no hubiera sido Por eso, wey O sea, realmente No, wey O sea Realmente hubiera sido Imposible Este Como se llama Hubiera sido imposible Hacer el modo protocolo De cualquiera De los bunkers, wey Bueno, el Bunker Bravo no tiene protocolo, wey Pero Bueno, yo me entiendo Entonces Este Ah Ah Ay, Dios ¿Por qué me sale eso, wey? Ya me lo chingué Entonces Y bueno Aquí también tenemos Por zona verde Y por zona naranja Me parece que te salen Dos baúles Obviamente, wey Te salen cosillas Bien Bien calabazas, wey Aunque esto sí lo podemos vender No tengo pies Me parece bien Ah Se viene la Tough decision, wey Tough decision, wey Este Me llevo el arma Porque realmente No funciona Esta madre, wey Yo ya no la Yo ya no la puedo pasar Para allá, wey ¿Vale? O sea, esa cosa Yo ya no la puedo pasar Para allá Ese es el problema, wey Ese es el problema Esto lo podemos Convertir en cuerda Después, wey Pero obviamente Hay que darle Preferencia a los materiales ¿Vale? Hay que darle preferencia A los materiales Por ejemplo Yo aquí me puedo poner Esto por acá No creo que me pueda hacer Una 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 mochila No Porque pendejamente, wey Pendejamente Este Elimine esas madres Entonces Este La zona se reinicia, wey Cada vez Cada vez que Te sales Y vuelves a entrar O sea, cada vez O sea, cada 30 De energía, wey Se reinicia la madre Esa, wey Este Siempre y cuando No esté conectado Nadie de tu familia No, o sea También tiene su También tiene su tema, wey También tiene su tema, wey También tiene También tiene su tema Pero como pueden ver Eso es todo lo que tiene Eso es todo lo que tiene De este Eso es todo lo que tiene De multijugador, wey Entonces ¿No? Por ejemplo Otra cosa que Otra cosa que pueden hacer, wey Es Es este ¿Cómo se llama? Eh Aquí, wey Aquí con este don Cada Cada ciertas horas No me acuerdo Creo que es cada 12 Le dan en Iniciar una oferta Y aquí nos van a salir Un chingo de weyes ¿Qué quiere decir, wey? Que cuando tú le das En iniciar una oferta Me parece que solo Lo puede hacer el dueño De el clan, wey ¿Vale? Eh Lo que Lo que Lo que puedes hacer es Más bien lo que haces es Inicias una oferta Entonces Todos los jugadores externos Se redirigen al tuyo O bueno Obviamente la mayoría Se redirigen al tuyo Y te empiezan a comprar cosas ¿Ok? Y entonces ya ahí En el chat general, wey De tu De tu negocio Te dicen Oye, wey Tienes una USB Tienes 10 Tienes 20 Tienes 30 Blah, blah, blah La chingada, wey Entonces tú ya vas Y pones en tu negocio Lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, vean ahí Yo supongo que esos 1600 y cacho Que me compraron Me compraron un arma, wey Yo creo que me compraron La ballesta Que era lo que estaba vendiendo Así que bueno Esto es la parte del sector 7 Antes era el cráter Este Ha pasado por muchas Wey Créanme, wey Créanme, wey Que lo que es ahorita El sector 7, wey Es una bendición A comparación, wey De lo que era antes Era un asco Era un asco O sea, si ahorita No les pareció Tan importante O sí Bueno, pues antes, wey Realmente no podías hacer Nada, wey Nada podías hacer ¿Vale? En cuestión de los clanes En cuestión de todas Esas cosas, wey Bueno, pues ahí anda Yo la neta es que Ya lo voy a empezar A jugar más Un poquito El sector El sector 7 El multijugador Porque Tengo Y seguimos Muchos con la esperanza De que De que saquen Otra actualización Para el sector 7 Ya van Iba Según iba a ser Una sí, una no Después dos sí, una no Este, bueno Dos y una Y ahorita Pues ya van Creo que Cuatro, cinco Y nada, wey Que le meten al sector 7 Y la neta es que ya El sector 7 Necesita O PVPar más, wey O que en todas las zonas Haya PVP, wey Cosas así, wey No sé, wey O sea Si me explico Pero bueno Esto es así Así Aunque Aunque se haya hablado De muchas cosas, wey Es como A simple A priori, wey Lo que es Last Day on Earth En 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 el modo multijugador Ok Ya después Les enseño las skins Les enseño todo lo demás Este Pero prácticamente, wey Por ejemplo Este Pues Lo de la ropa en cajas, wey Pues Está Está bien, no? O sea Está bien, wey Está bien Pero bueno Pues aquí lo dejo, wey Esto fue Last Day on Earth Este Sector 7 PVP multijugador Pues hay para los que les guste Pues ahí está, wey ¿No? Así que nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Así que ya sabes Dale like Suscríbete De favoritos Comparte Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye